Más de 18 mil gramos de marihuana tipo creepy incautó la Policía Nacional de Santander en la ciudad de Bucaramanga. Los hechos ocurrieron en la bodega de una empresa de encomiendas, donde empleados de este lugar detectaron un olor extraño en una de las cajas que venía de la ciudad de Cari con destino a la ciudad de Cúcuta. Al lugar llegaron las autoridades donde destaparon el paquete encontrando una máquina de soldadura, que en su interior venía camuflada la droga, que tiene un valor aproximado a los 18 millones de pesos. A través de la seccional de tránsito y transporte, incauta más de 18 mil gramos de marihuana. Estos eran transportados al interior de un equipo de soldadura. Expulsaba un olor fuerte que se asemeja al de la marihuana. Los uniformados de la unidad básica de investigación criminal de la seccional de tránsito y transporte registran esta caja y encuentran en su interior un equipo de soldadura, el cual al destaparlo es hallado a 18 paquetes envueltos en plástico color beige, los cuales contenían esta sustancia vegetal con características que se asemejan a la marihuana tipo creepy. Por lo anterior, se realizó la incautación de 18.35 kilos de marihuana, avaluados aproximadamente en 18 millones de pesos. Igualmente, esta sustancia es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bucaramanga. Agradecemos a la comunidad por la información que fue suministrada e invitamos a que continúen trabajando de la mano con la Policía Nacional en la lucha contra el microtráfico, generando mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para los santanderíanos. ¡Gracias!